Tumor maligno. Última hora sobre el estado de salud de María Teresa Campos. María Teresa Campos fue una de las presentadoras que a lo largo de su carrera profesional supo sobrellevar una trayectoria intachable, no había fracasos en su currículum sin embargo, como todo un día la reina de las mañanas se topó con la realidad. El 10 de enero de 2005, María Teresa Campos se presentaba como cada mañana en su programa, claro que esta no era una mañana cualquiera, y es que por aquel entonces ya se había anunciado que el retiro de la madre de Terelu Campos estaba muy próximo. Para sorpresa de todos quien se atrevía a hacerle frente a María Teresa era nada más y nada menos que Ana Rosa Quintana. La madre de Carmen Borrego, se mostraba convencida de que aquella mañana los números la acompañarían como de costumbre, claro que por las dudas tenía unas bajo la manga, una entrevista con la más grande era una charla que seducía a cualquier español, ya que hacía pocos meses que Rocio Jurado había comunicado a la sociedad sobre el cáncer que padecía, y esta era la primera vez que la madre de Rosito se confesaba ante la María Teresa Campos tras iniciar su tratamiento. Inexplicablemente la audiencia le dio la espalda a María Teresa Campos, y decidió acompañar a quien se instalaría en las mañanas de los españoles, Ana Rosa Quintana, quien no dudo en darle voz al testimonio de Ramón Amaneiro, la mujer que ayudó a Ramón San Pedro a terminar con su vida, una declaración que se convirtió en uno de los testimonios más buscados por años, y con el que Ana Rosa firmaba el final de la carrera de María Teresa. Según la palabra de Ana Rosa Quintana, no es que María Teresa Campos no haya sido suficientemente profesional en aquel entonces, sino que la suerte corrió por su lado, ya que ella contaba con la ventaja de venir de los programas de la tarde, donde la audiencia manejaba números exorbitantes, y casi sin medir consecuencias desplazó a la legendaria presentadora de televisión. Sin lugar a dudas, la madre de Terelu Campos, supo entender el mensaje del público, y fue allí que decidió terminar su carrera televisiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!